El Salmo 91 es una poderosa fuente de bendiciones. Acuérdense que las bendiciones de Dios, la mayoría vienen en formas de promesas. Y las promesas de Dios vienen equipadas con poder para cumplir cosas que Dios le mandó a hacer. Entonces, cuando encontramos un texto como el del Salmo 91, muchas de esas promesas, cada una de ellas, está cargada de poder para bendecirte, protegerte y animarte. Entonces, hoy comenzamos una pequeña serie, cortita, sobre toda la potencia que tiene el Salmo 91 porque deseo que disfrutes cada una de ellas. Que no vivas como un cristiano que tiene derecho a tantas bendiciones y no las está usando. Por eso es realmente importante que te atrevas a capturar. Y aquí arrancamos. El Salmo 91, que te animo a que lo leas completo. Y si conoces diferentes versiones, te va a ayudar a entenderlo más todavía. Pero dice el Salmo 91, El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. En otra versión, con un lenguaje un poco más actual, dice, El que habita a la sombra del Altísimo se acoge a la protección del Todopoderoso. El primer versículo es la clave de todas las promesas que vienen debajo. Hay personas que conocen el Salmo de memoria y que recita todas esas promesas declarando que las va a recibir, pero no siempre están seguros de cumplir la condición con la que se desatan todas las demás promesas. Entonces, la clave es el que habita, el que vive a la sombra del Altísimo. Se trata de que estas promesas son para personas que creen en Dios, que tienen un compromiso personal con Dios, con su plan, con el caminar diferente, el ser diferente porque estamos con Él. creyeron en Jesucristo, el Hijo de Dios, y entonces reciben todo lo que Él prometió, más lo que los hombres antiguos en el Antiguo Testamento también declararon. Entonces, si eres una persona que le gusta oír de Dios, que cree claramente que Jesucristo es el Hijo de Dios, que cree en la obra de la cruz, que eres salvo, y que sos alguien que te tomás tiempo, repito, te tomás tiempo para dedicarle un tiempo de oración a Dios, para escucharlo, para hacerle tus peticiones, para entregar tu ansiedad. Cuando hacemos eso, entonces, todo lo que sigue acá abajo se va a cumplir en tu vida. Así que quiero avisarte que buscar a Dios y orar a Dios y recibir de Dios y tener tiempos de comunión con Dios marcan una gigantesca diferencia, que tiene que ver con todas estas promesas. Dice que el que habita así va a vivir una fe y una fortaleza interior muy especial. Que Dios te va a salvar de peligros, te va a salvar de enfermedades, que Dios te va a entregar un refugio y una protección, que Él va a levantar un escudo que te va a proteger y que te va a sostener contra todo temor. Y hay muchas más promesas, pero una por una en esta serie la vamos a ir recibiendo. Así que te entrego esta sugerencia, que sepas que si eres alguien que cree en Dios o ahora está empezando a creer en Dios y que estás decidido a caminar con el cielo, todas estas promesas se van a activar, aunque no las sepas. Simplemente por buscar a Dios estarás bendecido, protegido, ministrado, activado. Dice que tendrás una larga vida, pero eso lo vamos a ver en los siguientes capítulos de esta serie, Desatando y Activando el Poder del Salmo 91. Por ahora yo te bendigo. Bendigo porque estás queriendo crecer, porque estás queriendo creer, porque sos una persona que busca a Dios, que te tomas tiempo de oración. Nadie la ve, nadie te aplaude, pero tu vida completa va a cambiar porque yo ahora desato y activo todas las promesas del Salmo 91 sobre tu vida. Que la paz de Dios te toque, que el gozo de Dios te llene y que tengas un día extraordinario. Que Dios te bendiga.